De mañana Pero no, 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 porque ellos se dividieron Fue porque hubo una división interna entre Miguel Vargas y Polito Mejía Pero en el 2000, salieron en el 2004 del poder Y en el 2012, ¿cuál fue la proyección del PRD? Es que tenemos que verlo Pero que el PRM no estaba Vamos a luchar a Sócrates para ir al tema central Hay una división ahora entre el PRD, entre el PLD Y la Fuerza del Pueblo Si la Fuerza del Pueblo accede al poder por las razones que sean Y la Fuerza del Pueblo se convierte en un partido mayoritario Que alcanza el 50% o 60% Y el PRD se debilita Esa es la condición que tú tienes que ver Quien se debilita es el PLD Sí, sí Lo que pasó con el PRD y el PRM es lo mismo El PRD era el partido gobernante Salió, se dividió Y ahí anda dando pena A lo que yo me refiero es a que el PRD Cuando era PRD Antes de la división con el PRM Que fue en el 2013 El PRM no hubo división con el PRM Porque no lo integraba el PRD Se fueron todos Señores, señores Pero vamos a buscar los datos Porque eso está ahí ¿Cuántos votos sacó el PRD en el 2012? En las últimas elecciones Que fue como PRD ¿Y cuándo salió del poder? ¿En el 2004? ¿Salió del poder en el 2004? Con el PRD Pero es lo que te digo No sacó en el 2012 siendo PRD todavía Porque se dividieron en el 2013 Muy bien Mira, a propósito de la fuente de información Que podemos obtener a través de Internet Y buscar esos datos a los que se refieren Estaremos hablando de cómo ha impactado el Internet A través de la historia y desde su creación 50 años de creación del Internet La red global de comunicaciones Que ha revolucionado a la humanidad Hay un antes y un después Cumplió 50 años Sin lugar a dudas Ha llegado para quedarse Y cambiar la forma En que nos comunicamos Nos relacionamos En el día a día de nuestra vida 50 años después Y una innovación de crecimiento constante Nos encontramos En un mundo donde el Internet Se ha convertido más que en un lujo En una necesidad Vamos a escuchar ¿Qué opinan ustedes De cómo ha impactado a través de la historia Todo lo que tiene que ver con la conexión Que ya conocemos Que es el Internet Bueno, creo una Lo primero es que creo Un Una nueva Comunidad Una comunidad Virtual Como se entiende Porque Está en el ambiente Y Tú puedes estar en un lugar remoto Y tienes acceso a Internet Desde allí puede manejar información Puede enviar información Desde allí puede planificar Desde allí puede decidir Cómo cerrar negocios también Es decir Lo mejor que le ha pasado a la sociedad Que la humanidad Ha experimentado Luego de su origen En los mecanismos militares Y en las estrategias militares Uso oficial de los Estados Unidos Y de otras naciones Con desarrollo de la tecnología Déjame decirte esa partecita En cuanto a tu comentario El inicio de Internet Se remonta a los años 60 En plena guerra fría Estados Unidos Crea una red Exclusivamente militar Con el objetivo De que en el hipotético caso De un ataque ruso nuclear Se pudieran mantener Las comunicaciones Desde todo el país Militares Desde cualquier punto Esta red se creó En el 69 Y se llamó ARPATNET Entonces Ya con ese nombre Que empieza ese uso militar Da inicio Luego A lo que hoy conocemos Como Internet Señora A propósito del Internet ¿Están los datos ahí? ¿Ve lo fácil que es? Lo mandé al WhatsApp El programa Para que la gente vea A propósito del Internet Los resultados Por ejemplo De las elecciones Del año 2012 Era el PRM Era PRD Pero ya Lo que te ha dicho Sócrates Es que es el PRD Después que ustedes ponen Miren ahí los datos Por eso es que es bueno Tener Internet Y que la gente Lo tiene La gente lo busca De una vez Porque a propósito Del tema del Internet La gente está conectada Miren los votos Del PRD Con Hipólito Mejía Frente a Danilo Medina 2.129.997 votos Para un 46.95% En el año 2012 8 años Después de haber salido Del poder Pero no importa Es que tú no puedes decir Que un partido Se va a dividir Porque se va a dividir O que va a tener Un 2% Porque el PRD Espérate Fulio Para poner Pero oye el Pero déjame explicarlo Escúchame Escúchame Es que el PRM Escúchame Vamos a ver Si no me dejan explicar Es difícil Para explicarte ahora El PRD No estaba dividido En el 12 Llega a esos puntos Es cierto Que desde el 4 No estaba en el poder Ahora bien Tenemos una llamadita Dividirse Para llegar al poder Luego Ahí está Lo que pasa Es que en el PRD Un problema Que fue secuestrado Tenemos una llamada Buenos días Que está pasando En el PLD Ahora Por Danilo Medina En el PLD Buenos días Buenos días Adelante Adelante Buenos días Para todos En especial para Fulio Mi hermano Yerian Buenos días Adelante Adelante Yo lo que quiero Es que Juan Tú sabes Tú eres mi hermano Pero yo quisiera Que tú no de la fórmula Para que un partido Político aquí gane Sin hacer alianza Porque tú dices Como Que el niño Representa el cambio Porque se está uniendo A la fuerza del pueblo Ahora yo quiero Que tú me digas A mí ¿Quién ha ganado Aquí solo? Nunca Nadie En esas mismas elecciones Del 12 Una de las cosas Que nosotros Criticamos Y ayudamos a Danilo A que fuera gobierno Es decir Se unieron todos los partidos Y era En proporciones Incluso Hipólito Mejía Prácticamente salió Con un 82% De desaprobación En el 2004 Y cuando regresa En el 2012 A competir Señores Mire la diferencia Casi Casi gana Y de partido A partido Ganó El PRD No se llame A engaño Porque eso Que él está dando Ahí Demuestra Que Danilo Ha sido un candidato Pesado de vender Pero sobre todo Hipólito Tenemos otra llamada Buenos días Casi gana A los buenas Buenos días Adelante Adelante Quiero aprovechar En medio de ustedes De llegar tanto Para invitar Hoy a partir de las 3.30 Viene una comisión Del comité político De nuestro partido Será en la La agropecuaria Donde están invitados Los candidatos electos Los presidentes Intermedios Y municipales Donde va a tratar Aspectos relativos Al lanzamiento De lo que es nuestro partido Acá en la provincia De Barca Y por eso aprovecho Para compartir con ustedes En la provincia Gran actividad Gran atamblea Quiero que yo no soy PLDista Gracias Gracias por tu llamada El cambio Que viene como un salvador Claro que sí Cuando se está aliando A lo mismo Pero permítanme Señores Permítanme expresar ¿Por qué lo digo? Porque hay que Si tú hacen el contexto histórico ¿Qué hizo Leónel Fernández En el 96 El PLD? No decirle Leónel El PLD Que Siendo Un partido Bochista En el PLD Se alía Con Con Balaguer En 1996 Y qué pasó El PLD Estoy diciendo El PLD Y qué pasó Se olvidaron De sus principios Se olvidaron De todo Y le hicieron así El libro De Juan Bosch Fuá que te los rompieron Y en qué se convirtieron En lo mismo Que había establecido aquí El partido Reformista A eso es que yo me refiero Ah pero eso fue el PLD Ahora mismo Tiene la ventaja De ganar Lo que pasa es Que si tú desde el principio Comienzas vendiendo Como opción de cambio Y entonces comienzas A tu alrededor De aglutinar A todas estas personas Quique Antun Todo el mundo sabe aquí Lo que representa Quique Antun Independientemente de Claro En política Hay que aliarse Ahora Tú estás dirigiendo Una comunicación Es rara Déjame expresarme Es rara No Mira una cosa Mira una cosa Tú puedes pensar Lo que tú quieras Abundar Sobre historia Porque la veo Que está precaria Tú no conoces la historia Tú estás equivocado No para nada Al contrario A tu beneficio Utilízala a tu favor Pero con datos reales No señor No señor Me da pena Lo que tú estás diciendo Te estoy ayudando No yo no te voy a Acondicionar Pero estás haciendo Un errado Un errada Porque esa es la democracia Porque esa es la democracia Permítame expresar Un pensamiento Mira aquí teníamos Un tema Aquí teníamos el tema De los 50 años De la internet Yo no he dicho que no se pueden aliar Y tú decidiste irte a la política Síguela No 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 La gente puso el tema La gente puso el tema Y yo presenté aquí unos datos De lo que dijo la persona Los que no son irrelevantes Llamó a alguien Y dijo Yo quiero que tú me respondas ¿Por qué Winston Churchill Y el presidente de Rusia Se unen contra Hitler No venga No venga tú a traerme Tenemos punto en común No Hay punto en común Nosotros no negociamos Vamos a escuchar Fulvio Fulvio Vamos a escuchar ayer ya Para ver si podemos castar No pero hay que decirle a él Para escucharlo Para ver si yo logro entender Que lo debiera plantear Yo no he hablado Nosotros no negociamos Corrupción Vamos a ver Lo que dice ayer ya No punto en común Sí Pero no eso No van a negociar impunidad No No van a negociar impunidad No Pero ahora me involucré Una negociación De lo municipal Pero en conclusión ¿Qué es lo que tú planteas En conclusión Jerja Lo que yo he planteado aquí Porque no entiendo Que aquel que se está vendiendo Como una opción de cambio En una primera vuelta ¿Qué haces tú hablando De una alianza Con los que fueron Parte del sistema? Con lo que Con quien duró 12 años Gobernando este país Ni siquiera tú sabes En qué nos estamos aliando Ni siquiera tú sabes En qué nos estamos aliando Ni siquiera tú sabes Como una opción de cambio Guillermo Moreno No Nosotros representamos el cambio Nosotros representamos el cambio Y ese es nuestro elogan El cambio va con Luis Abinader Miren Hay una situación Una transformación total Que nosotros tenemos que visualizar El discurso político Que se enabola hoy En la sociedad Es diferente quizá Que al discurso político Con el que nosotros nos formamos El hablar del cambio De sistema En estos momentos Es un Anacronismo Un anacronismo Aquí Aquí lo que se está jugando No es a cambiar sistema O sea Eso es En una parte Se ha hablado de eso Además tendremos que cambiar La constitución Aquí lo que se habla Es simplemente De cambiar un partido Por otro Cuando se cambia Un partido Por otro Se está hablando De cambio Dentro de lo que Es la sociedad De hoy día Porque personas diferentes Entran a administrar La función pública Lenín Yerian Decía Que El primer Debe de una organización Política Es llegar al poder Después que se llega al poder Entonces usted hace Lo que usted cree Que debe de hacer Y debe de organizar Los cambios Que debe de organizar Cosa que se le Criticaron Por razón o no Guillermo Moreno Es que Ha asumido Una posición Recapitante Con relación A aliarse Con personas Tenemos una llamada Adelante No hay problema Buenos días Buen día Carolina Buen día Adelante Adelante La historia Política del mundo No es la historia Que a mí me conviene La que yo quiero Es la que se da En la realidad Claro Hay que leer La revolución china Que tuvo que hacer Mao Que tuvo que hacer Lula En Brasil Para llegar al poder Aliarse Aliarse El ligado Las alianzas Son coyunturas Del momento Estructural Del momento Claro que sí Claro que sí Que la hacen Por conveniencia O no De acuerdo a la Conrelación De fuerza política Así es Que están en el debate Y quien sustenta El poder político Y económico Es ahí que debe Centrarse la diferencia Entonces No es lo que yo quiero Es lo que se va a dar Excelente Y de verdad El campo Es como quiere Sócrates Quizá yo Que era del PLD También Que era Pero la realidad es Que la sociedad Necesita un respiro Si hubieran condiciones Deberíamos estar Como en Chile Si la gente Pudiera volvía Porque aquí hay razones De más Para hacer lo que está Suyendo en Chile El Ecuador Y en otros países Eso es cierto Pero la realidad nuestra Es que el pueblo Asumica Ahora Lo que está Es por elecciones Claro Pero no para dejar El mismo grupo Claro Mira lo que hay ahora En el Congreso Quieren vender La República entera Entonces Así no se puede Así no se puede Gracias Pacheco Muy atinado siempre Tu intervención Solamente cambiar Partido No se está pensando Lo que pasa es que tú estás Partiendo De una simple Pugna Y lo estás expresando Que es tu sentir Y te lo respetamos Hola Y ese es el derecho Ahora bien Ese es mi derecho Es expresarme No es un cambio Una cosa por otra Lo que está viviendo Este país Lo que están haciendo Esta gente Con su Congreso Con su todo Lo mismo que Lionel hizo Cuando se apoderó De todas las instituciones De esa época Falso Falso No es un cambio Una cosa por otra Es un cambio Total Y es ciego Es un cambio Total De modelo económico Lo mismo que hizo El PRD en un momento Que tenía Que tenía Todos los poderes Del Estado Es un cambio total Del modelo económico El primer paso Total No podemos seguir Cogiendo prestados El penco El penco Es un cambio Pero si es un cambio real Este modelo económico Este modelo económico Explotado Aquerosamente abusivo Con el pueblo dominicano De tanto préstamo Que empeña la soberanía Y no resuelve Ni un solo problema Eso es lo que vamos a cambiar No podemos seguir Yo creo que el primer paso De avance Sería salir del PLD Claro Y de hecho Si Ese es el primer paso Pero para entrar a quien Antes de que esto sucediera Pero para entrar a quien Pero permiso 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 Yerjan ¿Quién dijo que no tiene El PRD? Yerjan ¿Quién dijo que no tiene El PRD? Yerjan Quiero un cambio Solamente Yerjan Yerjan Pero entonces ¿Quién asume que debe Carolina no llame a la gente A que piense No, escucha Escucha Claro que sí Hay un perfil Hay un perfil Oye Oye el tema De lo que ella plantea Oye lo que ella plantea No, Francis Yerjan Se prende Y mira Yo creo Antes de que se diera La división del PLD Yo sostenía La única forma De salir Y de que el PLD Se pudiera Vamos a decir Perder esa fuerza Era que hubiera Un recreo O sea Que se Recreo Se rompiera Se rompiera Se rompiera El interno Es una maquinaria O era una maquinaria Demasiada poderosa ¿Por qué? Porque como dice Fulvio Todos los poderes Del Estado Están Solamente Sí Tres en uno O sea Todos los poderes Del Estado Están en manos Del partido De gobierno Poder legislativo Poder legislativo El congreso El poder legislativo El congreso Y hasta los seis De la justicia ¿Y quién se apoderó De la justicia? ¿Quién se apoderó? Dame un dato Vamos a traer esos datos El lunes Para no entrar En tanta política Vamos a ver Todo lo que hizo Lo que hizo Leónel Fernández Con las instituciones De este país Se apoderó De todo Este modelo Este modelo De la cúpula De la cúpula Económica Entonces Ante todo esto Mira a mí Que te van a destruir Ante todo esto Francis Ante todo esto Creo que lo mejor Que nos pudo pasar Y antes de que se diera Esta situación De rompimiento En estas condiciones Escúchame Carolina En estas condiciones De discusión No está aprovechando nada Porque simplemente Hay un No, sí Sí está aprovechando ¿Sabes por qué? Porque hay democracia Eso no es falso Porque no hay contenido No hay contenido Aquí nadie pone criterio Ni hay enseñanza En eso que tú estás planteando La gente lo va a buscar La gente lo va a buscar Los datos están ahí La gente va a buscar la historia Jacobo es la solución Y Peña el timón Esa es la solución Que ahora Ahora Aquí Podemos discernir Esa es la ventaja Pero con contenido La gente es la que saca Sus conclusiones Yo te voy a dejar Si tú estés así Medio descontrolado Con tus posiciones Que no llevan a ningún lado No, la gente lo va a buscar La gente busca la historia No, sí, sí Si me dejan Tú me de un minuto En el turno Sí, sí Sí, Carolina Habla, Carolina Estamos ahí La oportunidad La dama Y luego entramos Al tema de Francis Sí, no, no En ese sentido decía Que antes de que pasara Lo que sucedió Con el pelea Del rompimiento De este partido Esta maquinaria De poder Y de corrupción De impunidad De libertinaje De todo lo que conocemos Que ha venido pasando En los últimos años Que nos ha gobernado El partido De la liberación dominicana Y antes de que esto sucediera Yo decía O sea, lo mejor que a nosotros Nos puede pasar Ya cuando entendíamos Que iba a suceder El rompimiento del PLD Es que se diera Y se dio Ahora, lo segundo Que nos puede pasar Es que el PLD Salga del poder ¿Por qué? Porque es que la manera En que está estructurado O sea, esta máquina No quisiera utilizar La palabra que me viene A la mente Ha corrompido Todos los estamentos Sí, no te rías Amado Porque ahora Con la salida del PLD Todo eso malo Que... Yo de tu amenidad Sí, todo lo malo Que sí Que tenemos Y que seguiría Con otro partido Vamos a decir Con una unificación Del PRM Y Fuerza del Pueblo De alguna manera Pierde fuerza No es lo mismo Que continúe el PLD Y que se desarticule Todo eso Que nosotros conocemos Y que ha venido pasando En los últimos años Que entre Una nueva Un nuevo gobierno Y que haga Vamos a suponer Cuatro u ocho años En caso de una reelección Que como es Conocido en nuestro país Pero estaríamos saliendo De un grupo de gente Y quitándole Toda esa manera En que han armado A través del Estado De sus funciones Para ellos aprovecharse Y hacer todas las diabluras Que hacen en el día a día El primer paso Yerjan Es salir del PLD Si tú entiendes Entonces Que como va a ser lo mismo Debemos de continuar Con el PLD Para volver Señores No, no Se acuerdan aquí Cuando íbamos a las estaciones De gas Que había aquella A las cuatro de la mañana Ay, que cuco Porque une esta vida En este país Que no le aguantó nadie No somos iguales No parece el azúcar No somos iguales No somos iguales Había que ir No somos iguales Buenos días El soberano está llamando Por favor Buenos días Buenos días No somos iguales Adelante, buenos días No somos iguales Buenas Buenos días Adelante, hermano El soberano está llamando Sí Así es Pueblo Es el pueblo Exacto Carolina No te me dejes llevar mucho De Francis y de Fulvio ¿Oíste? No, nunca Oiga que puedo Oiga que puedo Tiene una cabeza Déjalo hablar Déjalo hablar Adelante Tú tienes una cabeza Bien amueblada Para decidir Tu propio pensamiento Ay, Clara Tú entiendes Que ellos me están Cambiando de parecer Ya la están Influenciando En tu frase La están subestimando Nunca Nunca Gracias Gracias por tu llamada Lo malo Lo malo del PLD Está saliendo 5 mil millones De pesos En publicidad Y no hay No, pero eso es mentira Ahorita Ustedes dejaron hablar Al profesor Pacheco Déjalo hablar Ahora también Déjalo hablar ¿Por qué hablen? No lo analquicen ¿Por qué hablen? No, pero aquí el que me hable De tú De que tú llegas Ese contrato De la Barrigol 97 A favor De esa compañía extranjera ¿Y lo de ahora? ¿Dónde está el dinero De la Barrigol? Déjame hablar Pero no Pero lo que está En este aspecto De Breno De Barrigol No venga No venga Hace anuncios políticos Lara Aquí al programa No venga Hace anuncios políticos Ah, pero ustedes Están sensibles Ah, pero déjenlo expresar El profesor Pacheco Venía a hacer un análisis Por el tipo Ah, pero igual que Pacheco Vamos a ver Vamos a escuchar Vamos, vamos Vamos, Sócrates Escuchara Déjame dejar a Lara Que se exprese Adelante, Lara Dejen, dejen Dejen expresar Al soberano Al pueblo Ustedes tienen toda una mañana Parlando Hablando mucho Déjalo, déjalo Sócrates Ya han hablado aquí Más que todos nosotros Gracias por tu llamada Gracias por tu mañana Gracias por tu llamada Gracias por tu llamada Ah, pero así No señores Si vamos a estar cortando A un grupo Y a otro No, no, no Hay que dejar hablar Hay que dejar hablar a la gente Hay que dejarlo expresar Por lo menos la idea central Hay que dejarlo expresar a la gente No comparto No comparto la posición De mi hermano Lara Porque él no puede criticar No, no, no No, no No, no No, no No, no No lo condicione Ahora Ahora no podemos venir a decir Porque estamos en la fuerza del pueblo Como el caso de él No, tú lo dices Tú dices lo que tú quieras Pero Lara dice lo que él quiera Y la gente dice lo que él quiera No es eso Yo estoy en desacuerdo Con su posición por eso Ah, pero déjalo expresar Porque él era peregrita Cuando eso que él está criticando Pasó Él era peregrita No, ese es tu líder Oye ¿Quién es ese? Espérate ¿Quién es ese? El líder de Yaya Que me está llamando No, ningún líder Ningún líder Vamos a ver Vamos a ver Ya es ya Como si yo fuera del equipo de Gonzalo Y yo no lo soy Oye, oye Y yo no lo soy Es equivocó Es equivocó ahí Se oye Se está oyendo Y sigue para Santiago No, no Se quedó en Bonado Porque te iba para Bonado Usted tuvo éxito Pero para ir a Puerto Plata Usted tenía que pasar para Santiago Y para Puerto Plata Pero usted llegó a donde iba Para que era Bonado ¿Y qué importancia tiene esa vaina? Ah, esa es la teoría De tu gran candidato Oye, oye De lo que se pega Oye, oye De lo que se pega Francis Pero es él El penco De tontería ¿Qué importancia tiene esa vaina? Ah, y qué es lo que tú estás proyectando Para el futuro Con esa vaina Que tú dices Ese es tu candidato, papá Este Mira, mira Aprovechame Dos Él dice Óigame ¿Qué es el éxito? Él no está dando una cátedra Llévate de eso Así lo hizo Así lo hizo Trump En Estados Unidos Diciendo estupideces Para meterse En el público de la gente Y lo vio a todo el mundo Llévate de eso Es una estrategia Llévate de eso Y el Yane que está detrás De esa estrategia Llévate de eso Llévate de eso Llévate de eso Nosotros queremos opinar Dele, dele Sobre los cambios que necesita el país Adelante Y realmente entendemos Que Leonel Un partido del pueblo Porque la historia Y si el PRM Hace una alianza Con esos partidos Porque entendemos también Que es más de lo mismo Tampoco vamos a tener Salida Ni vamos a salir De lo que realmente A este pueblo Le ha hecho tanto daño Miremos en el espejo De lo que está pasando En estos momentos En los países De América Fundamentalmente En Sudamérica ¿Y en Argentina? Entonces entendemos Que la salida Aquí es Organizarnos Luchar Y si realmente Queremos un cambio Un avanzar Avanzar Guillermo debe hacerlo A través de una alianza Diferente A esos partidos Que son los responsables De la desgracia De este país Ya gracias Muy amable Muy amable Mire Yo quería decirle algo Porque a veces nosotros Por todo Con design Está muy pacífico Es muy diferente No, no Escúchame bien Es muy diferente Cuando un ciudadano común Cuando un ciudadano común Llama A expresar una idea Que cuando lo hace Un dirigente político Interesado Pero hay que dejarlo expresar Escúchame No es un problema De que si hay que dejarlo O no Un político Te va a llamar Para pasar Es una cuña Y además Empezó Criticando A dos compañeros Tú Podemos Podemos Poder el programa Como profilar Se colocó Se colocó ahí Porque precisamente Fue evaluada Porque ella tiene Sus capacidades Y nosotros respetamos Naturalmente Tiene sus No, tiene muchas Capacidades No, y tiene el derecho Y tiene el derecho A pensar Y a decir lo que ella quiere En verde En verde Y en azul Sobre todo Con el vestido verde Ella tiene derecho A pensar Y a decir Lo que ella quiere Gracias Señor Gracias Oye Una alianza De macos Y cacata La patiana Yo creo que Tú debes De respetar Un poquito No, no tengo De respetar Nada Eso es una alianza De macos Y cacata Pero mira Lo que es el comité central Y el comité central También Ese comité central Y el comité político Debe bajar A todo Ese grupo de viejos Que hay ahí Un maquitaca Mira Ese grupo de personas Ya de pasada Que hay en el comité Vamos a salir a la calle A ver si la gente Sabe lo que es un maquitaca Sangre nueva en tu aparte Incluyendo el comité político Del PLD Incluyendo el comité político Así que Un grupo de gente Está con bastones En el PLD Yo voy a empezar mi turno Yo voy a empezar mi turno Y mira lo que Me voy a quedar Con el mío aquí Y con el de Por si acaso No, no, no Quiten eso Mira Mira Una cosa señores A todo esto Quiero que vengan En atención A la realidad dominicana Independientemente De lo que piensan Mi compañero Yerlán Y algunas personas Sí, aprovéchate El proceso político Que ha engendrado Esta época Un grupo Dentro de un mismo partido Contra otro Y que eso empezó En el 2012 Cuando se hizo gobierno Y cuando Se planificó Por Joao Santana Quien era Quien era a la sazón El estratega De crear presidente En América Latina Y desde aquí Se llevaba El dinero en mochila Como ellos declararon Allá Y por lo que Hoy están guardando Prisión Ese Joao Santana Estuvo en el palacio Y aún permanece Aquí trabajando En comunicaciones Su hijo Es quien Le pide Y le indica A Danilo Medina En el 15 Que se tenía que retirar Para atender Asuntos judiciales En su país Porque ya estaba Pedido En prisión En su país Para que no le hiciera Daño a su campaña Solamente eso Dejarle Dicho De que es Lo que se trata Y de lo que se trata Es que aquí Se hizo todo Un aparataje Televisivo Para ir a sacar A la gente Que se habían Elegido Que iban a ser Sometida por el caso De Bregu Y mire por donde vamos Al punto Que el Consejo Nacional De la Magistratura En una de las muestras Más pésimas Que ha tenido Un órgano Que debe ser En todo país Que exista El órgano Rector Y sobre todo Definitorio Para quien Va a impartir Justicia En la República Dominicana Y allí se aprovechó Para sacrificar Moral Y Y Bueno En todos los sentidos A Miriam Germán Y fue un mecanismo De lo más funesto Todo eso Lo vamos a ir arrastrando En la historia De la vida nacional En una gestión De gobierno Planificada Simplemente Para atimar A todo el que se mete En el frente En otro orden República Dominicana Enfrascado En todos estos Burágenes políticos Yo decía Antes de ayer Que estaba Perdiendo efectividad La gestión Gubernamental En ciertas áreas Quizá porque Haya distracción Y porque se están Ocupando De otras cosas Y no de lo que Se deben de ocupar Pero aquí hay algo Muy Muy peligroso Que se está dando Aquí en la En la En la isla De Santo Domingo Y es Un problema Que tiene Ribetes de bombas Atómicas Diría yo Quizá sea muy Grave Sería Muy tremendista Mi posición Pero le voy a decir Algo Le voy a decir Algo Haití Haití Que tiene Una Una realidad Que si buscamos En el libro Geopolítica Del Caribe En el año 46 Vino una Haití Vino una Comisión de alto Nivel De las Naciones Unidas Tanto para Refugiados Como para Fiduciarias Hizo un levantamiento En Haití Y desde ese entonces En el 46 Lo declararon Inviable Y ese fue el informe Lo pueden buscar Está ahí En la historia Es interesantísimo Porque se hace Un levantamiento Costero De la De la De la riqueza Minera De De todo lo que Puede ser Un inventario De desarrollo Para cualquier País Porque lo primero Que se debe Evaluar En un país Para que Tenga viabilidad Son de Es los recursos Con los que Cuenta Y en base A esos recursos Donde se asiente Ese estado Se va a definir La política O El gobierno Tendrá que asumir La política Necesaria Para la sostenibilidad Haití Declarado En el 46 Inviable Pero hay algo Peor Que El generar Cedrás Y estuve Buscándolo Para traerlo Para que haya Un documento Pero el libro No lo pude lograr Tengo unos cuantos libros De ese tipo De De asuntos Internacionales Que son Interesantísimos Trabajos De los años 70 Y en la década De los 60 Que pasa El general Cedrás En una ocasión Dijo que era Muy difícil Poner de acuerdo Tres haitianos Lo dijo el general Cedrás Y que la única manera Que él encontraba De que se pusieran De acuerdo Un haitiano Era matando dos Eso es demasiado grave De tres Como decía Cedrás Que para poner Que Para poner de acuerdo A un haitiano A tres haitianos Había que matarlo A tres haitianos Había que matarlo Bueno es una metáfora Muy grecia Pero significa Que nunca se ponen de acuerdo No Eso es mentira Eso es mentira ¿Cómo me va a mentir? No lo viste junto No lo viste mentirmo De esa declaración No, no No a ti Si no a la persona No, no Pero no diga la persona De ese drástico Francis Te voy a dar El drástico Francis Te voy a dar Un testimonio Que viví En una finca En la frontera Que Prestan servicio A haitianos Si No Si Yo no he empezado a hablar Francis Siento Francis Porque tú lo tenías abierto Cuando estábamos en la discusión Francis No Si 120 haitianos Trabajan en esa finca De dominicanos ¿Verdad? Ellos pasan por la frontera Y trabajan en la finca Tienen 120 pailitas Y 120 fogoncitos Para hacer la comida Que hacen a las 4 de la tarde Porque no se ponen De acuerdo en equipo No se ponen de acuerdo en equipo Ni para cocinar un alimento Wow Pues miren Un testimonio Si pero salen en equipo A quitar presidente Salen en equipo A matar gente A defender Tú le pones Un nombre de matar gente Y cuando Las cosas están en paz A quien matan Es al pueblo Exacto Mientras existe un estado De paz En cualquier sociedad Lo que hace es que Aniquilan al pueblo Bien Matan a los niños Robándole los cuatro Que les corresponde Matan a la gente Robándole los cuatro De la asistencia para salud Que tocaron el tema ahorita De que no hay Dos mil millones de pesos Para eso Entonces el pueblo Se revela Como está pasando en Chile Y tú dices Bueno Salen a matar gente No Haití Ese Haití Al que nosotros denigramos tanto Fue la primera colonia Que se independizó Sí Y ese Haití 1804 Nos invadió a nosotros Durante 20 años 22 Durante 22 años No es el problema Que tenemos con Haití No ninguno Haití Simplemente Ha tenido el problema De que su casa es política Al igual que la de nosotros Ha sido una casa política Irresponsable Corrupta Corrupta Exacto Corrupta Y que se han organizado Juezas internacionales Para acabar con ese país Que es un puerto De narcotráfico internacional Miren Entonces Agregado a eso Que tú dices Y gracias por el aporte A mí me preocupa La seguridad nacional En República Dominicana Y si realmente La guardia fronteriza Tiene la capacidad Para contrarrestar Lo que no podríamos Nosotros Contrarrestar Como pueblo Al ver a otro Que se está muriendo De hambre No tienen salud No tienen escuela No tienen nada Y ahí No entra en discusión La parte humana No entra en discusión Que nosotros Tenemos que seguir Siendo solidarios Aún Cuando lo hemos sido Por mucho Frente a Frente a Países Que se comprometieron En el 10 De restablecer Haití en Haití Y es donde nosotros Nos basamos Para Para llevar Nuestras luchas De advertencia Que es imposible Es imposible Que haya Una sola nación Como ha sido La pretensión Aunque parezca Un absurdo Para muchos Pero De todas maneras Búscalo en el Novelish El de Novelish Establece Que hoy Hay revuelta Y estarán pasando Por los distintos Puntos Donde hay frontera Abierta O no abierta Donde hay control De frontera Porque abierta Está la línea Divisoria Todos sabemos Que los Que los Nosotros tenemos Motivos para Traer revuelta Y no lo tenemos Y no lo tenemos Nosotros somos Pueblos Que además sabemos Quejarnos por internet Estamos distraídos Y no hacemos nada Pero hoy Yo llamo la atención No en contra Del pueblo de Haití Sino En contra De la debilidad Que a través Del tiempo Hemos permitido Que los gobiernos De República Dominicana Hayan establecido En unas relaciones Que de todos modos Debimos de tener Claro Que como nación De mejor condición De vida Debiamos nosotros De comportarnos Como una nación Y no como una colonia De grupos E intereses internacionales Para que con República Dominicana Se pueda Solucionar En parte El problema O drama humano Que hay de aquel lado Señores Es insostenible Haití Haití No tiene Forma de vivir Y de subsistir Y el ser humano Tendrá Su capacidad De buscar Donde hay un queso Para ir a comer Porque se están Muriendo de hambre Pero el país República Dominicana Estamos distraídos En otra clase El gordo cuello Dijo una vez Hay que dominicanizar Haití Eso yo iba Por esa parte La principal responsabilidad Amado De la crisis De Haití Con relación a nosotros La tenemos Nuestro gobernante La tiene nuestro gobernante Nosotros hemos sido Quienes Nuestro gobierno Han sido Los que más han traído Haití a la República Dominicana Lo trajeron En condiciones De clavitud Lo trajeron En condiciones De infrahumanas En condiciones De lo que sea Y los asentamientos Que se hacen aquí Se hacen con el consentimiento De las autoridades Y la industria De la caña de azúcar Y ahora la industria De la construcción Nosotros hemos pedido El 80-20 Para respetar El trabajo dominicano El dato que tú das Pues yo decía Cómo nosotros Debíamos actuar Frente a Haití Como nación Poderosa Como potencia Nosotros podíamos Dominarlo Lo que pasa Es que nosotros Estamos en otra cosa Vamos a leer el whatsapp ¿Qué te parece? Adelante Dáelo para acá Ven De mañana